Música Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Rumor de las palmas que mira pa'l sol La que se para en la playa con el pescador La que se para en la playa con el pescador Es la viñeta de aquella Que con la misma estrella Vio las carabelas que trajo color Es la viñeta de aquella Que con la misma estrella Vio las carabelas que trajo color Que azulita y vomita es el mar Que azulita y vomita es el mar Te amo pero no quiero Oírte ni mirarte Por eso Dios me envíe Tengo miedo de perder Quisiste sufrir de más Al mirarte te doy loco Por eso Dios me libre de encarar Te voy de nuevo Te amo pero vivo yendo de este amor Toda para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón estalla Por eso yo no quiero oírte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo te dije de este amor Pero igual te amo Amor, amor Dices que me amas Marcelino Gessel Y Pepe Gonzalo Baila en mi familia Paraguay Bolivia Y Uruguay Amor, amor Con quien vas a jugar de noche Cuando te despiertes A quien vas a pedir Que toques tus pechos calientes A quien vas a pedir Que te haga el sexo despacio Como te gusta a ti Como te gusta a ti A quien vas a buscar A quien vas a buscar A quien vas a buscar Que beses tus mejores partes Y a enseñarle como a mi Como hay que tocarte A quien vas a mostrarle ahora Tu cuerpo después de dañarte Como me gusta a mi Como me gusta a mi Dime quien te hace el amor Quien de esta hora Donde estuve yo Quien lo hace por mi Quien sueña ahora Donde yo dormí Y en mi fruta Tocándote ahora Encimando tu cuerpo al ver Ritmo Pasión Y sentimiento Amor, amor Celeste Y todo en un minuto Yo estaba en la cocina Me abrazo por la espalda Y me dijo al oído Que le encanta Y a la cama Conmigo Pero no viene Nada más Denseme un cigarros Y me miran los ojos Abroche su camisa Y se puso de piernas Y le encanta Y le encanta ir a la cama Conmigo Pero no quiere nada Nada más Y ella dijo Y yo dije No eres mi amor Y la amor Y yo te quiero No eres mi amor Y para todas las chicas hermosas De Rosario Y todo Santa Fe Amor Que no es lo mismo Decirle al espejo Que te siento lejos Que muero por dentro Y escucha el silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa Si la casa es grande Si me voy de viaje Ese negocio es bueno Si ese era mi sueño Si el carro que tengo Corre a más de mí Que me arrepiento De ser agua fiesta Todos estos años Que viví contigo Que me perdone Si no me di cuenta Que fui su dueño Y quiero ser su amigo Voy a afeitarme Y atender la cama Voy a ponerme Mi mejor vestido Voy a servir Tu posto Allí a la mesa Para sentir Que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle Al tiempo Que no pase Voy a encender La luz De mis promesas Voy a sentarme En frente de la calle Para esperar A ver si tu regresas Y es que tanto Te he extrañado amor ¿Oíste? Tanto que te quiero Por favor chivos Porque en respiración Pasamos toda la noche Sin descansar Nuestros cuerpos Locos de pasión Lo hicimos de mil maneras Sin tener vergüenza Rompimos todas las reglas Jugando el amor Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Entregados al amor Somos en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos De amor por ti Parece lo que te gusta a ti Que toque tus pechos Que me muevo alento Lo corta el deseo Transpirarte junto a mi Y sé que eres ahí Metido en tu cama Bastando tu espalda Borracho de sexo Llegando juntos al fin Pero de amor no dices nada Nada, nada, nada Solo sexo en tu mirada Nada, nada Y ni siquiera sabes eso No siento nada Te confieso Para inspirarme como siempre A otra mujer tengo en mi mente Y sé que otra vez volvió a perder Que por dentro está muy mal Que está llorando Y sé que de mí no quiere hablar Y no quiere ni escuchar Decir mi nombre Que cuente conmigo Que yo no me olvido Los buenos momentos Que fui su marido Que cuente conmigo Que aún separados Le daré una mano Que saque su orgullo Y todo lo malo Lo deje de lado Que cuente conmigo Sé que no habla bien de mí Que ella dice estar mejor Sola y sin nadie Y sé que no dice la verdad Que se ha vuelto a equivocar Tal como antes Que cuente conmigo Que yo no me olvido Los buenos momentos Que fui su marido Que cuente conmigo Que aún separados Le daré una mano Que saque su orgullo Y todo lo malo Lo deje de lado Que cuente conmigo Que cuente conmigo Que cuente conmigo Soy solo un aliado Que al verte sufriendo Se siente amargado Que cuente conmigo De nuevo Y yo no a fuego Sopla el viento frente a mí y me hiela el alma Otra fría mañana llevo atadas en la piel Tu recuerdo en mí ayer Todo se derrumba, no hay color en mí Todo está lejano si no estás aquí En mis sueños te besé, mil noches te extrañé Diez mil lágrimas lloré En tus ojos me miré, mil veces lo esperé Diez mil lágrimas lloré Música Amigo tengo el corazón herido La mujer que yo quiero se me va La estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerla Amigo mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si es la mujer de tu vida No te des nunca por vencido Te vale todo si te lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perdería Ya se va La habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Amigo yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado un nuevo amor Ya no es la misma Ya no es la misma Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amigo no será que has descuidado La forma de buscarla en el amor Quizás la casa La rutina Ya ha convertido en tu enemiga Estás pagando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perdería Ya se va La habrás perdido Lo que me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Bajo un poco la voz Será mucho mejor Como adulto charlar Lo que quieras decir Yo prometo escuchar Pero baja la voz Que me vas a cansar No me puedes negar Que yo tengo razón Inventas mi historia Escenas de amor Lo puedes ocultar Que te pone muy mal Revisando mis cosas Tratando de hallar Una cara que en papel Un recibo de hotel De mi ropa El perfume de alguna mujer Con mis labios marcados De rojo tal vez Rejado a mi nombre Con fecha de ser Bajo un poco la voz Será mucho mejor Y llegó el sabor Del grupo alegría Con amor Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Voy a decirte Voy a decirte Que voy a morir Que si no te tengo Yo voy a sufrir Voy a decirte Que yo sin tu amor Solo no podría vivir Rico pues Estoy enamorado de ti Y quisiera hacerte feliz Estoy loco, loco por ti Y tú me haces sufrir Estoy enamorado de ti Y quisiera hacerte feliz Estoy loco, loco por ti Y tú me haces sufrir Pienso en ti Pienso en ti Estoy borracho sin beber Por culpa de tu querer Ay, vida mía Aquel día que te vi Yo me enamoré de ti Ay, qué alegría Pienso en ti desde aquel día Todas las horas del día Ay, vida mía Eres parte de mi vida Te adoro de noche y día Ay, qué alegría Estoy enamorado Yo te quiero, mi vida a ti Eres tú todo para mí Yo sin ti no puedo vivir Yo te quiero, mi vida a ti Eres tú todo para mí Yo sin ti no puedo vivir Yo sin ti no puedo vivir Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar apareces tú En mi mente no te puedo borrar ¿No imaginas cuánto sufro a no estar tú? Vuelve te lo pido Por favor Que te espera A ti mi corazón Vuelve te lo pido Por favor Que te espera A ti mi corazón Quiero atrapar al sol En una pared despierta Me siento tan libre que Hasta me ahoga saquea Me hace mala realidad De saber que el perro es perro Y nada más Quiero desvolgar al sol Chapalear entre las hojas Respirar mi soledad Correr entre los pasillos Y buscar la realidad De que el perro no sea perro Y nada más El cierre real Claustro de barro Sombras Sombras Marcelo Marcelo Bueno Juanjo Porque estudia al despertar Que mis sueños serán ciertos Mi propia realidad Soy pero la fantasía Desde vos la fuerza que Era nada Hizo vida Y me la dio Y si me pongo a pensar En toda esa gente humana Y después para jugar Hasta me atan a mi cama Y puedo ver la realidad De que el perro no sea perro Y nada más Encierro real Encierro real Lastro de barros Sombras Sombras De nuestro amor Ya nada queda Sé que muy pronto De mí te olvidarás Si para ti Mi amor No vale nada Fue lo mejor Separemos Fue lo mejor Ya nada queda Sé que muy pronto De mí te olvidarás Si para ti Mi amor No vale nada Fue lo mejor Separemos No Este tema Es más dedicado Y especialmente Para vos Junior Tú eras para mí Como un sol Tan limpia Y tan pura Te amaba tanto Como a mi madre Y no te guardo rencor Si te pido Con lágrimas en los ojos Separémonos Separemos Separemos Sepáremos Sepáremos de libertad en la celda 22, mi alma atormentada sufre esta horrible situación, día a día los recuerdos me torturan sin piedad, la fatalidad me encierra y hoy yo debo pagar, entre barrios un partido de fútbol nada más, por un gol discutiendo comenzamos a pelear cayó uno, besó al suelo, su cabeza fue a golpear, duramente en una piedra vaya fatalidad estas cuatro paredes saben de mis ruegos estas cuatro paredes me ojen llorar estas cuatro paredes gritan mi libertad amigo mío tú que conoces de mis penas y alegrías y se va hecha que aún la quiero cuéntale de mi dolor que las noches son más frías sin su calor sus caricias, su perfume, extraño su voz que los días son más largos y ella no está que las noches sin sus besos no existen más amor y sin tus besos para qué lo la 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 La, 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 la... El amor, eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estoy vacía, vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete Con tus mentiras, vete, vete de aquí La, 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 la Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, vete de aquí Con amor Con amor Mujer, eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Seguí a tus playas sin puntual, pero no me rendiré Soy tu amor, el clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tu porda, mi amor Un soñador, un clandestino Clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino Amar, 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 amor No, 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 no Mi amor clandestino En el silencio o el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino Con amor, con amor Hace un tiempo que me quedo aquí Esperando y no sé por qué ¿Qué vas a hacer? Mi corazón late fuerte y fuerte No se apaga ni se detiene Esperándote Dime qué vas a hacer Amor Si te vas a quedar Dame, dame Todo tu amor Dámelo todo No te quedes nada, nada Que yo por ti todo lo doy Dame, dame Dame tu amor No te quedes nada, nada Yo estoy aquí para amarte Yo todo lo daba Para Vicky Rocío Claro Ivara Y Clarisa Y Gilanta Alcahuete Ah, cuánto estás Hace un tiempo que me quedo aquí Esperando y no sé por qué ¿Qué vas a hacer? Mi corazón late fuerte y fuerte No se apaga ni se detiene Esperándote Dime qué vas a hacer Amor Si te vas a quedar Dame, dame Todo tu amor Dámelo todo No te quedes nada, nada Que yo por ti todo lo doy Dame, dame Dame tu amor No te quedes nada, nada Yo estoy aquí para amarte Yo todo lo daba Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Azules como el mar Y regreso Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Y la, la, la Azules como el mar Cuando te veo venir Siento mi pecho agitar Cuando me miran tus ojos Siento deseo de amar No te veo venir Me vuelvo loco por ti Quisiera comerte a besos Hacerte mía feliz Tienes que entender Lo que es el amor Si me enamoré Hoy quiero estar junto a ti Nunca entenderás Lo que es el amor Si me enamoré Estoy loquito por ti Cuando te veo venir Siento mi pecho estallar No me miran tus ojos Siento deseo de amar No te veo venir Me vuelvo loco por ti Quisiera comerte a besos Hacerte mía feliz Tienes que entender Lo que es el amor Si me enamoré Si me enamoré No quiero estar junto a ti Nunca entenderás Lo que es el amor Si me enamoré Estoy loquito por ti Cumbia santa vecina Cumbia santa vecina La mejor Hoy un amigo me contó De aquella vez De aquella vez que te encontró Te preguntabas por mí Busca saber si te extrañé Si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos No me alegra Me alegra que aún pienses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Sé que eso es así Mientes al decir que necesitas de mi amor Que me quieres, que me amas como yo Y por eso he decidido a terminar Mientes, no me importa si de mi lado te vas Yo prefiero convivir con el dolor Ni siquiera sabes que yo sé de ti Mientes, cuando dices que te vas De una amiga hablar cosas de mujeres Pero sé muy bien que no es así Pero es con otro que seguro le mientes Mientes también Nunca lo pude imaginar que tu amor Era infiel Mientes también Fue una locura lastimar mi corazón Querirlo así Ahora vete por favor De aquí Aguante, amor y lucha Dani Toca, toca, toca Mientes, cuando dices que te vas De una amiga hablar cosas de mujeres Pero sé muy bien que no es así Te ves con otro que seguro le mientes Mientes también Nunca lo pude imaginar que tu amor Era infiel Mientes también Fue una locura lastimar mi corazón Querirlo así Ahora vete por favor De aquí Sí, así Sí, así Sí, así S vaulta La vida